Gracias, gracias por su atención, gracias por comunicarse con nosotros aquí al programa como Javier Garduño de la Colonia Girasoles en Zapopan. Él denuncia los problemas entre alianza y vanguardistas, quiere saber si se puede hacer algo, quiere saber si podemos ir a entrevistarlos porque es un problema serio, dice el señor Javier Garduño. Bueno, esta persona pide que no dé su nombre, dice que hay un predio particular donde tiran mucha basura y muchos animales muertos. Ojalá pudiéramos ir a hacer un reportaje y también que acuda a salubridad porque puede ocasionar esto, este predio, muchas enfermedades. Dice, la llaman el tiradero de los perros, está atrás del cerro de la reina. Esto es para, pues justamente para Tonalá que se lo vamos a entregar también al síndico municipal. Bueno, pero vamos a ir a otra información. Bueno, el alcalde de Tlajomulco de Zúñiga, Enrique Alfaro, catalogó la obra que se está realizando en Prolongación Alcalde y la Prolongación 8 de Julio como una de las más importantes de su trienio. Sin embargo, Rafael Hernández nos cuenta cómo la mala planeación está provocando un caos importante para los transeúntes de la zona. ¿O no es así, Rafael? Efectivamente, María Antonieta, en la Prolongación 8 de Julio, precisamente muy pegado al periférico, se están llevando varias obras de mejoramiento de la zona. Y déjeme decirle que los vecinos y quienes tienen que pasar por esta importante vialidad están sumamente desconcertados y bastante molestos también porque el tráfico es prácticamente insoportable. ¿Sabe usted por qué? Pues bueno, por la mala planeación, la falta de señalamientos y también por la falta de compromiso de quienes deben de estar desviando el tráfico. La construcción de una obra ha desquiciado el tráfico al sur de la ciudad por la falta de señalamientos. 8 de Julio y Periférico es el lugar donde se lleva a cabo la construcción de un colector, obra que está desquiciando el tráfico. En este preciso momento debería de estar aquí un agente de vialidad para apoyar con la desviación de los carros. Sin embargo, caen las 6 de la tarde y ni siquiera los trabajadores de la obra están presentes. Por la noche es un verdadero caos. No, no, horrible. Por las tardes está horrible. Todos se quieren meter por todas partes. Horrible, horrible que está. No sé qué estarán haciendo en el puente de abajo que lo están echando para acá y en la tarde es un caos aquí. Horrible, de horrible. En la mañana es un caos aquí. Y en la mañana muy temprano a veces no están las personas para dar paso y aquí es muy difícil para pasar. ¿Y luego no vemos que no hay agente de vialidad? No, nunca está. Nada más son los señores que están de la obra los que están dando las señales. Pues está pesadito, eh. Está pesadito. Está muy... la obra, pero yo pienso que está... ¿Está afectando la obra? Sí, más o menos, sí. Pero ni agentes de vialidad ni tampoco los presuntos encargados de la obra hacen su trabajo. Aquí las cosas se ponen peor en la noche y a las horas pico, pues se debe de circular a vuelta de rueda, ya que camiones de carga pesada, camionetas y centenares de carros pasan a cada momento sin que exista un orden específico. Está muy complicado porque hay momentos que aquí no hay a uno ni por dónde. Los que están guiando aquí el tráfico, a unos les dicen que se pasen de otros de allá para acá y no hay a uno ni qué. Se trata de una verdadera locura a causa, obviamente, de la mala planeación y falta de responsabilidad de la Secretaría de Vialidad. Y bueno, ya lo vio usted, realmente es todo un caos, es todo un problema el atento llamado a la Secretaría de Vialidad. En ese punto donde usted vio la molestia, la obra, bueno, pues ahí se supone que debería de estar un agente de vialidad, agente de vialidad que jamás se ha parado a decir de los vecinos, simplemente algunas patrullas pasan por ahí, pero ¿para qué cree usted para estar levantando infracciones únicamente? También tengo que decirle que los empleados de la obra alrededor de las seis de la tarde se retiran y queda aquello sin señalamientos. Además, las lámparas no sirven, o sea que es un lugar donde puede pasar muchos accidentes, María Antonieta. Pues ahí está, lo que pasa que a veces uno se confunde si se da la prolongación, le sigues por esa avenida y llegas hasta Tlajumulco, ¿no? Claro, pero en ese lugar precisamente estamos hablando del municipio de Tlaquepaque, ahí es donde, bueno, también el ayuntamiento de Tlaquepaque debe de tomar su responsabilidad, la parte que le toca, están poniendo una, están haciendo una obra de un colector de aguas, precisamente prolongación 8 de julio y periférico, el atento llamado para que por favor haya alguien que pueda desviar el tráfico y se eviten accidentes como ya se han suscitado, María Antonieta. Pues muchísimas gracias, Rafael. Muy buenas tardes, hasta mañana. Gracias, nos vemos el día de mañana con más de Nuestra Ciudadana. Bueno, ya para cerrar este tema, el gobernador del estado, Emilio González, encabezó, por cierto, un recorrido por las obras y durante este recorrido indicó que el costo total de ese proyecto son 160 millones de pesos, así que es inevitable pensar que es un poco absurdo pues que una obra tan importante, tan costosa, pues esté finalmente así tan mal planeada, yo creo que algo que lamentamos y que ocurre además con mucha frecuencia, lástima, ¿no? Vamos a hacer una pausa, le recuerdo nuestros números 36361444, 36563444, exija, denuncie, está en su derecho.